Seguimos adelante con nuestro folclor nacional, Roger Aguirre, Rubencito Ramos, Cali Gutiérrez, presentamos a la santiaguera, Sonjo Suba de Villa Tintay, Yanecita Canchari Suárez. ¡Vamos! Con estas lindas canciones, así nos vamos recorriendo todo el Perú, con Sonjo Suba de Villa Tintay. ¡A lo que sigue, tío, dicha! ¡Suscríbete al canal! Con cariño, para Jacqueline Riveros, ¿dónde está la cervecita? ¡Salud, salud! ¡Gracias! 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 de Villatintay. Así nos vamos a la provincia de Payacaja, con Josúa de Villatintay. ¡Llegamos a Coquabamba, Cirtubamba, Huachocolpa, Pintaypunco! ¡Salud, salud, salud! ¡Llegamos a Coquabamba! ¡Llegamos a Coquabamba! ¡Llegamos a Coquabamba! ¡Llegamos a Coquabamba, cirtubamba! ¡Llegamos a Coquabamba! ¡Llegamos a Coquabamba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!